Y veinte minutos, quince, veinte minutos, veinte minutos, veinte minutos, bueno, pido disculpas por el teléfono, pero era un, en fin, como siempre, cuestiones siempre que hay siempre urgentes. Bueno, vamos a continuar esta segunda sesión de la mañana. La mecánica va a ser la misma que habéis realizado anteriormente, alrededor de quince, veinte minutos, cuando llegue los quince, o sea, por encima de los quince, me tocará hacer una llamada de atención al ponente. Y después, a continuación de la exposición, tanto de uno u otro ponente, pues tendremos las conclusiones y después, si es posible, tenemos tiempo, abrimos un debate, también incluyendo, parece ser, también a la mañana, es decir, lo que la exposición es que había hecho la mañana y también por la tarde. Esperamos que sea, que tengamos tiempo suficiente para abordar también ese debate, que es también interesante. Entonces, sin más dilación, para ocupar todo el espacio que tengamos posible, pues le doy la palabra a Clemente Navarro Yañez, ya lo conocéis, no hace falta que le presente, profesor investigador y profesor de la Universidad de la Vida, y que va a trabajar sobre, va a hablarnos sobre crisis y gobernanza. Cuando quieras, Clemente. Bueno, muchas gracias. Pues nada, yo no sobre decir que no puedo decir que está aquí, no, porque soy de la casa, pero sí participar. Gracias. Ahora, sí. Que digo que sobre decir, para mí es una suerte, que soy de la casa, está aquí, pero sí decir que es una suerte para nosotros, para el Centro de Sociología y Política Locales e indirectamente a la Fundación participar en el proyecto al que fuimos invitados por la Universidad Autónoma y el resto de compañeros. Así que aprovecho para daros públicamente las gracias. La parte que a nosotros nos ha tocado es sobre gobernanza, una cosa que venimos trabajando en el Centro de Sociología y Políticas Locales, y yo voy a intentar ir directamente al diagnóstico que hemos hecho sobre este asunto, presentando muy brevemente alguna línea argumental o analítica que nos ha servido para ordenar los datos. Entonces, las dos ideas principales que nosotros hemos manejado es, por una parte, lo que llamamos sociedades políticas urbanas, que es el conjunto de reglas formales e informales que regulan los procesos de interacción entre los actores cívicos, sean de carácter cívico, asociaciones o privados, también las empresas, son parte de la sociedad civil, con las autoridades públicas, si queréis, con la esfera institucional. Y diferentes formas de organizar esas relaciones dan cuenta de diferentes capacidades de resolver problemas colectivos que enfrentan las ciudades. O sea, que el objeto de análisis es analizar las sociedades políticas urbanas, en este caso urbanos o locales, porque son las grandes ciudades. Y la otra idea, en la que nosotros nos hemos centrado, es en saber si existe una crisis de gobernabilidad, que es la quiebra o erosión de esas capacidades institucionales y cívicas para resolver problemas colectivos. Sobre la crisis de gobernabilidad hay dos ideas o tesis principales, una cosa bastante antigua, porque en este caso tenemos la suerte de que esto que está pasando ahora, aun siendo excepcional, no es la primera vez que pasa. Y es que al final de los años 60 y durante los años 70, los gobiernos municipales en todo el mundo –aquí estábamos en otra cosa, como algunas veces nos venía pasando–, pero en el resto del mundo enfrentaron una grave crisis de gobernabilidad, sobre todo por una crisis fiscal, que dio lugar a cierto tipo de relación por parte de la sociedad civil y que dio lugar fundamentalmente a ciclos de protestas muy importantes, que uno si lee literatura localiza, pero si ve películas de Nueva York de los años 70, 80, de esas de Poli y de esos barrios superduros, pues esas películas reflejan lo que ya se llamó en su momento la literatura denominó la crisis urbana. Y la idea es ver si, desde la perspectiva de la gobernanza, ahora mismo asistimos a una crisis urbana. Decía que hay dos perspectivas para analizar este tema. Una, que dice que la crisis de gobernabilidad es, sobre todo, que es la tesis más, digamos, neoconservadora, se debe a una sobrecarga de demandas. Dicho en términos coloquiales, que me conocéis, sabéis que me gustan más los términos coloquiales, que los ciudadanos somos muy pidones. Y llega a un punto que pedimos tanto que los gobiernos no son capaces de responder a tantas demandas. Y hay otra versión que diría más bien que es la propia lógica institucional de las instituciones públicas, por su problema en la gestión cotidiana, gestión administrativa, la provisión de servicios, o bien en la transmisión de demandas, las que tienen problemas internos, que al final lo que desembocan es en una crisis de legitimidad, del distanciamiento, del descontento de la ciudadanía sobre las instituciones, quebrando, por tanto, las posibilidades de resolver de forma colectiva los problemas que enfrentan las ciudades. Lo que nos hemos planteado nosotros es lo siguiente, o la pregunta principal, a la que volveré después, es la siguiente. La crisis que podemos localizar aproximadamente en 2008 ha sido una causa que ha llevado a la existencia de una crisis de gobernabilidad en las 18 ciudades que analizamos. Para eso, hemos partido del análisis de algunas vulnerabilidades, que nosotros creemos que no son nuevas, sino que es inherente a cómo se organizan las sociedades políticas urbanas en España. Para el análisis hemos definido dos áreas, las áreas, digamos, institucional, la esfera institucional y la esfera cívica. En la esfera institucional hemos detectado, principalmente, no solo, en el texto hay más, en el texto que se os dará más, dos vulnerabilidades. Por un lado, la dependencia de las instituciones o gobiernos locales. Por un lado, una dependencia, que es la que más se suele atender, que es intergubernamental, que es que, principalmente, si no recuerdo mal de memoria, cerca del 70% de los ingresos municipales dependen del Gobierno central. Bueno, el 70% son transferencias intergubernamentales y de esas el 80% son del Gobierno central. Con lo cual, la capacidad de respuesta a los problemas que suponen la crisis, como sugieren análisis del proyecto de austeridad fiscal, en el que el centro participó ya hace tiempo, dependen no de los propios gobiernos municipales, sino de su lugar en la estructura intergubernamental. Es decir, la respuesta a las consecuencias de la crisis no son solo un problema local, sino de la configuración del Estado. Ahora que estamos en un momento de discusión sobre la organización del Estado, puede llamar la atención sobre el problema de que la crisis de la ciudad, de la gubernabilidad, no es solo de las ciudades, sino de cómo se configura el entramado institucional en cada país. Pero en el caso español, en particular, también como inducción institucional, hay una dependencia que nosotros llamamos horizontal. Y es que la principal fuente de ingresos de los municipios es, por decirlo rápido, es el IPI, el Impuesto sobre la Poblidad Inmobiliaria. Eso no significa que los municipios vendan más suelo, utilicen el suelo más o menos en función de únicamente los deseos de los gobernantes, sino que el único instrumento autónomo que tienen los municipios para procurar tener ingresos es el suelo. Sea suelo construido, el IPI, sea que vendo suelo o sea que cobro por la actividad en la construcción. De tal forma que eso hace que los municipios horizontalmente dependan de unos actores específicos, que son los actores que poseen y comercian con el suelo, agencias que construyen casas o la gente que tiene suelo. Y eso configura a las sociedades políticas locales una dependencia tanto vertical como horizontal, que es una vulnerabilidad que existía antes de la crisis y que se debe a la propia configuración, un tema también ahora de moda, a la propia configuración del sistema de gobierno local en España. Por el lado de la esfera cívica, una de las vulnerabilidades sería la desafección hacia los sistemas democráticos, no es nada nuevo, es un tema que desde los años 70 se viene analizando, y es la progresiva erosión en la confianza sobre la capacidad que tienen las instituciones públicas de dar problemas a los ciudadanos. Y, por otro lado, un tema que se ha discutido también mucho, que es la fragilidad en la articulación de la propia sociedad civil. Antes se hablaba del capital social, en términos de lo que se llama el capital social más formal, que son asociaciones, porque hay pocas y están poco articuladas y proponen pocas respuestas a la resolución de problemas. Esas son vulnerabilidades, debilidades que existen antes de la crisis. Lo que nosotros pretendemos ver aquí es cómo, en ese espacio de vulnerabilidad y definida en el marco del proyecto, incide la crisis y, sobre todo, cómo se manifiesta. Entonces, en el lado siguiente del gráfico tenéis algunas de las manifestaciones. Una manifestación podría ser la crisis fiscal municipal, porque se reducen las dos fuentes principales de ingresos de los municipios. Como hay que hacer austeridad, lo que hacen los gobiernos centrales, sobre todo, es –esto está demostrado en otros estudios– durante la crisis anterior, de los años 70, es reducir las transferencias a los gobiernos locales, que además es donde reside la producción de los servicios personales que atienden a los nuevos problemas sociales que genera la crisis. Entonces, eso puede crear una crisis de gobernabilidad, esa crisis fiscal, por su incapacidad de responder a los problemas. Si además se para la actividad constructora, como ha mostrado antes Fernando, pues significa todavía menos ingresos y, por tanto, menos capacidad de dar respuesta en un momento en el que, además, hay más problemas que había antes. Luego puede haber una crisis de gestión, que son las limitaciones en los recursos, y en este caso no son los recursos económicos, sino los personales, y en las técnicas de gestión, por ejemplo, las relaciones que puede haber entre diferentes departamentos para atender a problemas que, en realidad, no son sectoriales, sino que afectan a las personas de una forma multidimensional. Y en la esfera cívica, la crisis de gobernabilidad se manifestaría como el aumento en la erosión y el descontento, el alejamiento de los ciudadanos respecto a los gobiernos o las instituciones públicas locales, haciendo más uso de mecanismos de salida que de mecanismos de voz. El mecanismo de voz principal que tenemos en la democracia representativa es, cada cuatro años, nuestra voz y mecanismos de salida son mecanismos extra, digamos, parlamentarios para hacer la transmisión de demanda. Una vía puede ser la vía cívica de las asociaciones y otra es salir a la calle, manifestarse y protestar. En definitiva, la idea central es, existen vulnerabilidades antes de la crisis, pero hasta qué punto la crisis ha inducido ya no que sean vulnerabilidades, sino un cambio de época en el sentido de que ya nos enfrentamos a una crisis de gobernabilidad local, no tanto a problemas gobernabilidades. Nuestras preguntas principales, por tanto, son una de carácter más descriptivo, se produce la crisis de la gobernabilidad, como podemos medirlo y verlo en nuestras ciudades. Y la segunda, que tiene que ver con los objetivos del proyecto, más concreto, es si existen diferencias entre diferentes ciudades en esta manifestación. Si nuestro objeto es las sociedades políticas locales, como se articulan, que tiene que ver con su historia, políticas públicas anteriores, está claro que, como han puesto de manifiesto las dos presentaciones anteriores, todas las ciudades o todos los espacios urbanos no son iguales. Cabe pensar, por tanto, que no todas las sociedades políticas locales sean iguales y, por tanto, que no reaccionen de la misma forma o que las manifestaciones de la crisis de gobernabilidad no se den de la misma forma en todas las ciudades. Entonces, esas son nuestras ideas y nuestras preguntas. Ahí lo he tratado de resumir, porque más o menos el proyecto lo que pretende es a qué se refiere la idea de crisis de gobernabilidad o la crisis de gobernanza, cuáles son las posibles causas, que es algo de lo que he hablado, cuáles son sus manifestaciones, que es algo que acabo de presentar para, en fases posteriores, como ha comentado Joan, ver cuáles son las estrategias que adoptan las sociedades políticas locales, no solo los gobiernos municipales para hacer frente a esos problemas. Entonces, desde los años 70 hemos aprendido algunas de las prácticas que se pusieron en marcha y que puede ser que se pongan ahora o no. Por ejemplo, la parte institucional con la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que pueden tener diferentes versiones. Por ejemplo, incrementar el esfuerzo fiscal que hacen los ciudadanos aumentando impuestos. Unas ciudades pueden elegir ese mecanismo, otras ciudades no. Otras ciudades pueden elegir cobrar más por precios públicos. Algunos estudios que existen en España dicen que estas estrategias se usan de forma diferente en función de la ideología del Gobierno municipal. Los partidos de centro-derecho utilizan más la presión fiscal, los de izquierda utilizan más subir el precio en el consumo de servicios públicos. Pero de esto no voy a dar información porque todavía no hemos analizado. Y respecto a los actores de la esfera cívica, pues pueden aparecer nuevos procesos participativos o nuevas dinámicas participativas o nuevos actores que articulan esas nuevas demandas que surgen como consecuencia de la crisis. En lo que sigue adelante me voy a detener en esta parte, que es, ¿existe crisis de gobernabilidad? ¿Se sigue o es muy rápido? Más rápido, pero se sigue. Se sigue. Bueno, mira que bien, ¿no? Bueno, digo yo, no sé. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo lo hemos medido? Perdón. Pues aquí están los indicadores para la esfera institucional, para la esfera electoral y para la esfera no electoral. Todos los indicadores son a nivel de municipio, a excepción de la protesta, porque el Ministerio del Interior, que es la fuente, solo ofrece a nivel provincial. Lo que pasa es que en otros estudios se demuestra que la protesta se manifiesta principalmente en las capitales de provincia, porque es donde se concentra el target de la protesta. También hemos visto los motivos de la protesta, si son por motivos laborales, si son por motivos vecinales. Por ejemplo, los vecinales, que pueden acercarse más a los problemas de la ciudad, son los principales. Acumulan alrededor del 30-40% de las protestas que se producen en los municipios españoles desde hace 20 años. No me detengo en lo que son los indicadores, sino que voy a mostrar los resultados y en cada caso, si es necesario, voy comentando cómo lo hemos hecho. Los resultados, y os cotilleo, lo tengo aquí en mi chuleta, o si no de memoria, en qué destacan o qué ciudad destacan o no destacan en cada uno de los indicadores. No nos importa que sea así de pie, ¿no? No, no. Esto es un vicio de profesores. ¿Vale? Bueno, los indicadores de la esfera institucional. Gasto municipal per cápita, ingresos intergubernamentales per cápita, ingresos de actividad inmobiliaria per cápita y deuda per cápita. ¿Vale? ¿Se entiende un poco? Entonces, se ve claramente el aumento constante del gasto municipal y eso se debe, aunque no se ve aquí, en otros análisis sí, principalmente a que paralelo a eso aumentan las transferencias intergubernamentales. Hasta ahora, hasta la fecha, no se han reducido, al menos hasta 2008. Ahora mismo estamos trabajando con presupuestos 2009, 2010 y 2011. Quizás la idea, cuando tengamos los datos, es que, al igual que a partir de 2007, cuando se ve la crisis y la burbuja inmobiliaria baja, como veis, sustantivamente los ingresos de las actividades inmobiliarias, eso es en la media de las 18 ciudades, quizás a partir de 2010-2011 también bajen los ingresos intergubernamentales. ¿Eso qué significa? Que los municipios tienen menos recursos para hacer frente a un momento en el que existe más demanda de servicios personales, de servicios sociales, sobre las autoridades políticas locales, que aunque no son, entre comillas, los propietarios de los servicios, sí son los principales productores de los servicios. ¿Se ve un poco la idea? ¿Vale? Y como veis, en paralelo a ello, la deuda ha ido también creciendo. El cotilleo, puedo decirlo así en términos coloquiales, ¿no? El cotilleo es que quien más gasto público tienen son las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, pero sobre todo los municipios que están en lo que se llama el régimen especial de financiación municipal. Sabéis que algunas comunidades autónomas tienen un régimen fiscal especial que les facilita recoger más impuestos y darle más dinero a sus municipios, que hace que los municipios puedan prestar más servicios porque tienen más recursos. Esas comunidades autónomas son el País Vasco Navarra, un poquito Cataluña y, de alguna forma, también Canarias. ¿Qué hace eso? Eso no es que los alcaldes o las alcaldesas quieran gastar más o menos, sino que los alcaldes y alcaldesas del País Vasco Navarra, un poquito Cataluña y un poquito Gran Canaria tienen más recursos para hacer frente a la crisis de gobernabilidad que tiene lugar como el aumento de demanda por parte de problemas sociales. Y eso es un efecto inducido institucionalmente por cómo se regulan las relaciones intergubernamentales con los municipios en España. No depende de los actores en cada municipio. ¿Se ve la idea? Es decir, que los síntomas, sobre todo este, clarísimamente, no es solo que haya menos gente trabajando en la construcción, sino que eso se refleja en los ingresos municipales. Avanzo. No he puesto los datos de participación electoral porque, como sabéis, si no os cuento yo, suelen fluctuar y no presentan ninguna tendencia. Pero este, que se refiere al voto de protesta, que es votar por un partido que no sea un partido mayoritario o mayoritario en la región, o este, que es votar… Perdón, el voto de protesta… Perdón, pongo muy rápido y ahora sí que no lo he hecho bien. El voto de protesta es votar en nulo, votar en blanco y la fragmentación es votar a un partido que no sea un partido mayoritario. Mayoritario también regional. O sea, votar a un nuevo partido minoritario. Como veis, esto se debe al proceso de concentración del sistema electoral en España alrededor de dos o tres partidos, que acabó con las listas localistas hasta llegar aquí, pero a partir del 99 y, sobre todo, a la elección 2007, vuelven a aparecer opciones independientes y localistas en los municipios. Y también aumenta progresivamente el voto de protesta. La idea es que es una tendencia que empieza ya en el 99, es decir, una vulnerabilidad que ya existía, pero que en las elecciones de 2007 se manifiesta claramente. Como el gráfico tiene esa tendencia tan grande, no se ve, si reflejáramos desde aquí, se vería que este punto es casi el doble del año 2009. Es decir, el voto de protesta, la protesta a través de los mecanismos electorales, como indicador de satisfacción, ha crecido el doble en los últimos 10-15 años. Otro síntoma claro de crisis de gobernabilidad. Esas son las asociaciones que se crean por habitantes en los municipios. Esto es las asociaciones totales, asociaciones no políticas que prestan servicio de bienestar y asociaciones políticas como vecinales, feministas, cuatro minutos. ¿Vale? Se ve claramente también que a partir de 2008 empiezan a aparecer muchas más asociaciones. Otro síntoma de que la sociedad del civil está reaccionando ante esa crisis de gobernabilidad. No política destaca Sevilla, en las políticas destaca Barcelona. No lo he dicho antes, en el voto de protesta y en la fragmentación destaca también Barcelona. Esto es la frecuencia del número de protestas, protestas por habitante, nuestro indicador de intensidad de la protesta, que es cuando en la celebración de la protesta sucede algún incidente, y el nivel de transgresión de la protesta, que es cuando es una protesta que sale en la calle sin comunicarse con una autoridad pública. Se ve claramente como a partir de 2007-2008 aumenta la frecuencia y al mismo tiempo disminuye el nivel de transgresión. Esas pautas son las que las caracterizan a lo que académicamente llamamos un ciclo de protesta, que es un fenómeno muy específico que da cuenta de una quiebra institucional en las oportunidades de transferir demanda desde los ciudadanos a la ciudadanía. No faltaría tener unos cuantos años más, pero si fuese así, lo que estaríamos ante un ciclo de protesta urbana, como la que pasó en los años 70, que dio lugar a lo que se llamó la crisis urbana. Aquí por arriba destacan Madrid, Barcelona, pero también Valencia, también Sevilla, y en la transgresividad, aunque la tendencia es para abajo, en el caso de Barcelona, aumenta. ¿Se ve la idea? Es decir, que hay pautas comunes, pero también hay algunos municipios que llamamos nosotros en el texto municipios desviantes. Y termino con esto. Os he hecho un cálculo, os hemos hecho un cálculo aquí, que es, esto es, el nivel de protesta electoral y social, es decir, el voto de protesta, cuánta gente sale a manifestarse a la calle, en el periodo anterior a la crisis, y en el eje vertical, el mismo indicador en el periodo posterior a la crisis. Si no hubiera crisis de gobernabilidad, nos tendría que salir una diagonal. ¿Se ve la idea? ¿Por qué? Porque el nivel debería ser el mismo. Lo que se ve es que no sale una diagonal, es como si la recta hiciera para acá. ¿Se que significa? Que la protesta es al menos, de memoria algo, dos veces y media, tres más alta a partir del 2008 que antes del 2008, tanto por canales institucionales en el voto como porque la gente sale a la calle. Esa es la tendencia general. Pero el puntito que se ve arriba es Barcelona, el que viene más abajo es Palma de Gran Canaria, este puntito en Madrid, este puntito en Sevilla. Todos ellos están por encima de la media en las manifestaciones de la crisis de gobernabilidad. También está aquí Vigo, Valencia, ¿vale? Aquí está Bilbao y por aquí se concentran, aparte de Málaga, casi todas, digamos, las que son capitales de la comunidad autónoma y capitales de provincia que no son muy grandes ciudades. Lo que nosotros nosotros llamamos que son como comunidades urbanas. Son ciudades, por lo mejor su dimensión y su forma, pero en realidad la dinámica de la vida cotidiana se acerca más, con todo el respeto del mundo, yo que soy de pueblo y con un pueblo no nada de respeto, a la vida de un pueblo que a la vida de una gran ciudad como pueda ser Madrid o Barcelona. De forma resumida, eso significa que hay crisis de gobernabilidad, que incentiva o aumenta la intensidad de las vulnerabilidades de las sociedades políticas locales, pero también que se manifiesta de diferentes formas en función de los rasgos de la propia ciudad como sociedad política local. Es decir, las ciudades les afecta la crisis, pero reaccionan de forma diferente en función de sus patrones de interrelación entre la sociedad civil y Estado. Muy resumidamente, aquí he puesto la intensidad con la que se dan los indicadores y aquí el nivel de transgresión. Si se hace a través de canales normalizados o se hace a través de protestas y, si me permitís coloquialmente, y con bronca. Mucha protesta y con bronca Barcelona, poca protesta pero con bronca y Bilbao, poca protesta y todo muy normal y muy comunitario y todo muy bien, todo el mundo va al gran teatro. Quijón, Albacete, Badajoz, Logroño y Valladolid y mucha protesta pero tranquilita, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza o Palma de Gran Canaria. Perdón, las Palmas de Gran Canaria. Y colorín colorado, ¿cuándo se ha acabado? Es decir que, por supuesto, no lo he hecho yo esto solo, lo he hecho con otras compis del Centro de Sociología y Políticas Locales que son María Jesús Rodríguez, María Rosa Herrera y Cristina Mateo que están aquí y, por supuesto, con la ayuda de todos los compis del proyecto Polurba. Así que, ya está, nos dejo más. Pues muchas gracias, Clemente. Y ahora damos paso.